Por si hay una pregunta en el aire Por si hay alguna duda sobre mí Hoy quiero confesarme Hoy que me sobra tiempo Voy a contarle a todos Cómo soy Hoy quiero confesar que estoy enamorada Para matar los rumores de aquella esquina Que me gusta el perfume de claveres Y que llevo en el alma Andalucía Hoy quiero confesar que estoy algo cansada Ella sí que sabe interpretar Que me llevo a esta estrella que pesa tanto Que perdí en el camino tantas cosas Que me hicieron a veces tanto daño Hoy quiero confesar que estoy enamorada ¿Cómo estás? Gracias, gracias ¿Cómo te llamas? Daniela Gutiérrez Muy bien, mucho gusto ¿De dónde vienes? Soy de Venezuela Venezuela presente ¿Qué parte de Venezuela? De Los Teques, Estado Miranda ¿Cuánto tiempo tienes aquí en Chile? Tengo aproximadamente un año y medio Pero fuera de mi país, seis años Perfecto ¿Cuál es el número de teléfono? No, mentira Es mentira, mentira Pregunta, pregunta, pregunta No, felicito No, no Broma, mi gente Cuidado, cacaste al esposo Me encantó Creo que lo hiciste bien Las notas, cada nota Impecable La verdad que me encantó De principio a fin ¿De qué se ríen? No, nada Estamos de acuerdo ¿Dónde cantas, corazón? ¿O qué haces también, aparte de cantar? Canto en el metro Y también canto en las plazas de acá de Chile ¿Recibes dinero por eso? Sí, bueno El apoyo, sonrisa, cualquier cosa ¿Solo cantas? Sí, sí Me dedico netamente ¿Y son las personas cariñosas contigo? ¿El chileno es cariñoso? Sí, súper receptivo Una de las cosas que me gusta de acá Del público chileno Es la apreciación hacia el arte Sí, eso es verdad En cualquier sitio Sea en una plaza Sea en un vagón de metro El calor se siente Sí El corazón del chileno Es tan grande como su geografía Amén Vamos Un aplauso para el corazón chileno Para el corazón de Chile Qué lindo Creo que en mi equipo Me encantaría ver eso Que cantes una bachata De repente un merengue Caribeño Baladas Creo que el público puede ver mucha variedad contigo Te felicito Hay de todo Hay de verdad ¿A quién va a elegir crees tú? Uff Al Pum Creo que se va con Prince Con Prince Sí Yo me di vuelta al igual que Royce Porque no me pude resistir O sea, tu voz es irresistible Me encantó como cantaste la energía El público estaba ahí sonriendo contigo Y también te ofrezco Al igual que Royce Una invitación al equipo Si es que tú quieres Así lo quieres Para llegar lejos acá Con tu voz Con lo que tú quieras hacer Con tu arte Muchísimas gracias O sea, tú ya eres una cantante Increíble, tremenda Que domina tantas cosas Es cosa de Ahora abrir las alas y lanzarse Bueno, agradecida De verdad que es un sueño hecho realidad Estar acá Y como tengo derecho a ser feliz Yo no me volteé No me posee yo Tengo derecho a ser feliz Y voy a ser feliz Con Prince Royce ¡Bravo! Muchísimas gracias Gracias y gracias Por favor Felicidades El Puma también me va a ayudar ¿Verdad? Sí Soy culpable de Dios Culpable de Dios Y estoy bendiga Vamos a ir para adelante ¿Ok? Con Royce está bien ¿Verdad? Mentira ¡Bravo! Adelante amor Gracias Adelante Por supuesto Felicidades Repertorio tienes ¿Ok? Ven cielo Ya me la estás robando Puma Bueno Mira, mira, mira Gracias Bye Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!